Mañana va a haber un evento, una charla anual encelada de un ciclo de cuatro jornadas que tenemos durante el año, el primer semestre del año en la Sociedad Ontológica. La Sociedad Ontológica tiene una parte educativa, digamos una parte gremial principalmente, pero una parte educativa muy importante, desde hace ya más de 50 años. Y mañana viene un dictante internacional, es hablar de biodescodificación, en este caso descodificación dental, que es una nueva luz a nuestras dificultades terapéuticas. Como ustedes saben, la odontología es una rama de la medicina que tiene una parte muy técnica, y nuestra obligación, junto con la Facultad de Odontología de la Universidad Católica, es ir en busca de la verdad. Así que nosotros abrimos la posibilidad de que venga este dictante, que es de reconocida trayectoria a nivel internacional. Él estuvo en Rosario, ahora donde está el Centro de Biodescodificación en Argentina. Y tiene muchos amigos acá en La Plata, así que viene directamente a nuestra sociedad, eligió la Sociedad Ontológica como centro, para darse a conocer y mostrar un poco de qué se trata la biodescodificación. ¿Vos decías que estuvo en Rosario, convocando a muchísima gente, y que acá también ha despertado bastante expectativa en lo que es el ámbito odontológico? Despertó una expectativa impresionante. En realidad esto comenzó solamente como una charla, una conferencia no arancelada, le dimos un lugar desde acá, sin conocer demasiado el tema, creo que es un tema nuevo, que él asegura que ya hace varios años que viene trabajando en estos temas, pero cuando iniciamos la convocatoria de la gente, se llenó de gente, es impresionante, tenemos una capacidad en auditorio para 200 personas, y estaríamos superando las 220, tuvimos que suspender el ingreso de la gente porque superó todas las expectativas. Es impresionante. Así que bueno, y ahora desde que lo convocamos, en realidad a través de la doctora Laura Chihlis, que es una docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica, el doctor Gustavo Mancilla, la secretaria educativa de Ana Laura Reza, y bueno, el equipo de la Escuela para Graduados, acá quien les habla es el director, desde que le dimos lugar, es impresionante la cantidad de gente que se viene inscribiendo, y que quiere aprender sobre la descodificación y qué relación tiene la psicología, digamos, con las piezas dentarias. Gracias.